¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Soy a mi voz de tu voz! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Va a ser sobre las nubes! ¡Va a ser sobre las nubes! ¡Va a ser arriba! ¡Ahí vas a llegar! ¡Sólo tienes que escucharte! ¡Que no se mueve esa sonrisa que llevas! ¡Que no te la mueve! ¡Este vio verá! ¡Va a ver! ¡Coge tu resistencia! ¡Gira! ¡Vol! ¡Vol! ¡Va! ¡Vol! 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 ¡Más! ¡No ves! ¡Y eso te generas! ¡Eso te quiero! ¡Eso, eso! ¡No lo pierdas durante toda clase! ¡Pero prometes!